Y ahora, vamos a... Saque su carne de... Acá hay ancianos, está un poco ancianos. ¿Cómo hacemos con el anciano? ¿Cómo hacemos? Un colaborador se para al lado del anciano, le recibe la copa. Cuando vamos a pasar, le da la copa para que pase, porque si no a veces la bota. O si no, pase de allá para acá, mirando que no se quiere dormir. Porque si quiere dormir, a veces bota la copa, que me ven. Aquesta última vez ya no pasó eso. Ojalá que ahora no pase con ninguno tampoco. Aleluya. Si usted ha tomado agua, no puede pasar la cena. Ha comido algo, no puede pasar la cena. La cena es estrictamente en ayuno. Amén, sin tomar nada. Pastor, me tomé una pastilla, nada más. Usted ha tomado algo, no puede pasar cena. ¿Ya? Ahora, Señor, no puede tomar nada, nada, nada. Para que participe de su cena dignamente. Vamos a ponerle pie. Vamos a orar. Aquí se va a quedar.